El presidente de Grupo Aval manifestó que pronto se definirá el futuro de la parte que quedó en pie del puente Chirajara, el cual colapsó en febrero pasado y proyecto en el que tienen una participación del 60%. A nosotros nos parece a todas luces que no se puede usar ese otro lado del puente. Claramente nosotros nos vamos a encargar, vamos a tener toda la responsabilidad de que se vuelva a construir el puente y que se vuelva a construir de una manera realmente que no deje ningún tipo de susto sobre la gente. Por otra parte, aseguró que los préstamos realizados a Electricaribe, el Sistema Integrado de Transporte Público y la participación en Ruta del Sol 2 afectaron las finanzas del grupo. Se tuvieron que constituir provisiones adicionales. Estos créditos en total suman más o menos como dos billones de pesos. En 2017 las utilidades de Aval alcanzaron dos billones de pesos, es decir 13,5% menos que lo registrado en 2016.